Hola, hola, ¿cómo están? Priviet, Candila, shalom, ahoy. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Esto es realmente muy raro para mí. Es mi primer vivo organizado por mí, digamos. No sé si voy a apretar mal o bien un botón, pero antes que nada quería agradecerles este nuevo canal de comunicación. Ahí estoy viendo que está escribiendo un montón de gente. Eso significa que sí, estamos en vivo. Estoy muy contenta. Estoy muy nerviosa también. Recién pensaba, ¿no? Estoy sentada acá hace como 20 minutos esperando que sean las 3. Y digo, ¿cómo puede ser que me ponga nerviosa por algo que todo el mundo hace? Bueno, para mí es nuevo. Es nuevo esta manera de comunicarme, pero es muy linda porque en este momento me parece que necesitamos cosas que nos alegren. Necesitamos comunicarnos con nuestros amigos. Y por eso vamos a comunicarnos con un gran amigo mío, con alguien que es muy importante en mi vida, que fue realmente también muy importante en mi comienzo como actriz. Bueno, no quiero hablar más porque si no voy a gastar todas las preguntas que tengo preparadas. En realidad todas las preguntas que ustedes me enviaron a mí. Bueno, sé que nos está viendo gente de muchos lados que no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero eso sí, esto es en español y seguramente algunos amigos se van a tomar el trabajo de traducirlo. Así que nuevamente gracias. Bueno, ahora tengo que invitar. Voy a ir al ícono que tiene dos caritas. Recién pensaba, ¿habrá muchos que se llamen Facundo Aranatagli? Acá pongo dos caritas. Y lo vamos a buscar. Acá está. Le... A ver si se vean. Esperando a Facundo Aranatagli. ¡Todos! ¡Todos! Estamos esperando. ¡Ey! ¡Pasa! ¡Hola, amiga! ¡Eso es una maravilla! ¡Lo lograste, amiga! ¿Dónde estás? ¿En Hawái? Estás todo dorado. ¡Qué lindo! Estoy todo dorado. Esperá, me voy a correr un poco entonces. A ver, ahora estoy un poco mejor. Estás hermosa igual. Hola, Reina, linda. ¿Cómo estás? Pero muy bien. ¿Cómo la estás pasando? Muy contento. Lo estoy pasando bien. Estoy muy contento de verte. Estoy muy contento de verte llevar adelante un vivo en Instagram. No lo puedo creer. Yo todavía no me lo creo igual, ¿eh? Me parece como una locura. Digo, ¿estaremos saliendo en vivo? Mirá, cuando vi... Nati Flogger. Tuve que ver el video cuatro veces. Cuando vos decías, me voy a hacer una cuenta de Instagram. Yo dije, no. Esto es mi vida. Entonces fui a buscar la cuenta de Instagram. Y ahí estaba la cuenta. Pero además, lo que me sorprendió y me moría de risa, era cómo empezaron a crecer de a miles, de a miles, de a miles. Y ya el primer día se había sumado como 120.000 personas de todo el mundo. Me dio mucha alegría. Bueno, de eso te quiero hablar. Hemos recibido preguntas, porque yo puse una historia, una story, como se dice, en la jerga de los vloggers, que teníamos abiertas la posibilidad de que toda la gente que nos está viendo nos pregunte. Y resulta que recibimos preguntas de Egipto, de Israel, de Turquía, de Rusia, de Uruguay, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de España. Y yo hice mis deberes, y les quiero mostrar que tengo todo anotado, porque también Facu puede contar que soy un poco obsesiva. Mirá, lo que es maravilloso de todo esto que contás, Nati, es que genuinamente te sorprende. Genuinamente te sigue sorprendiendo. Y eso es algo que marca la diferencia entre vos y generaciones y generaciones de mucha gente. Te sigue sorprendiendo. Bueno, nosotros tenemos varias generaciones, ¿no? Yo leí alguna de las preguntas y se me ocurrían respuestas como muy graciosas, pero bueno, voy a tratar de controlarme, porque a veces a mí se me sale la cadena y digo cosas y me olvido de que de repente lo está viendo mucha gente. Bueno, pero importante es saber si estás bien, si tu familia está bien, cómo están pasando todo este momento de aislamiento, porque esto está sucediendo en todo el mundo, no es algo que nos pasa a nosotros solamente, y creo que eso es muy importante también para solidarizarse con todo el mundo. Pero están todos bien. Los chicos se la aguantan. Estamos todos bien. Los chicos están muy, muy bien. Bueno, gracias a Dios estamos encarando toda la educación, lo que tiene que ver con que no pierdan su formación, entre muchas comillas. Vos sabés que yo pienso que lo importante no viene tanto de la mano de cuánto da una cuenta, sino de muchos otros valores que en casa es donde nosotros ponemos el acento. De todas maneras, con el colegio nos fuimos poniendo en sintonía con los que los maestros, que son los que realmente tuvieron el trabajo de convertir todo lo que era una clase presencial y adaptarse todos a esto nuevo. Lo han hecho muy bien y nosotros estamos acompañando lo mejor posible y según dicen ellos, estamos a la altura. Estamos haciendo, mira, sobre todo con mucho amor. Después... Vamos arriba vos. Sí, sí. Después sabemos, Nati, que no es lo mismo pasar una cuarentena con algunas cosas resueltas, como por ejemplo, ¿qué vas a comer esta noche? Que si no lo sabes. Todo eso, bueno, es algo que está pasando acá y en todo el mundo. Entonces, mi deseo más fuerte, y sé que el tuyo también, es que esto termine pronto justamente para que todos, todos puedan salir a proveerse su plato de comida. Por un mundo más solidario e inclusivo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué te parece? Para así, pero quiero dar vuelta, quiero dar vuelta a la ecuación. Dejame que sea yo el que pregunta. Porque vos sos más locuaz para responder. Siempre fuiste mucho más locuaz que yo para responder. Dejame que sea yo un poco el que te vaya preguntando. Dale, pero por ahí estaría bueno darle una base a esto, porque muchos preguntan cómo nos conocimos. Y si bien alguna vez lo contamos, me parece que ese es un buen inicio para contarles que nosotros no nos conocimos trabajando. Nos conocimos mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. ¿Querés contarlo? Sí, por supuesto. Bueno, a principios de los años 90, en un barrio... Exactamente. Sí, en un barrio de Buenos Aires que se llama Flores. Es un barrio precioso, lleno de gente preciosa, y con un lugar emblemático, que era un canto bar. Sí, un karaoke ponés, para que todos lo entiendan. ¿Cómo, cómo? Como un karaoke, un lugar donde se iba a cantar. Era como un karaoke, sí. Era un karaoke donde ibas, sí, ibas, la gente subía, cantaba y demás. Pero nos sentábamos todos a tomar algo, todos nos conocíamos entre todos. Y había gente de todos lados que iba. Mucha gente de la televisión. Muchos jóvenes que comenzábamos en la televisión y que habíamos confluido. Estudiantes de teatro. Y una noche, yo fui con unas amigas que estudiábamos teatro, en la escuela de Lito Cruz, y de repente, sobre el escenario, subían, y bueno, estabas vos, tocando el saxo, y en un momento también me subí yo. Y ahí es como que nos conocimos. Yo recuerdo, ¿sabés? ¿Cuál es la anécdota? No tanto cuando estábamos intentando actuar o cantar, de repente, porque yo tenía 16 años. Si no, cuando terminó la noche, nos fuimos todos caminando, o ese grupito que se había quedado hasta casi el cierre del Cantobar, por la calle. Y vos estabas con el saxo, y yo iba caminando con mis amigas, y era como que de repente se armó como un grupo, ¿viste? Un grupo, sí. Un grupo lindo. Y así nos seguíamos viendo los fines de semana. Exacto. Bueno, y después pasó Muñeca, que vos estabas haciendo otra novela en Telefe. Después pasó mucho más porque hubo muchas tiras que vos venías haciendo, vos venías ya, vos agarraste un día... Yo estaba en Canal 9. Sí, pero hubo un día que ocurrió un chispazo, y así como estabas haciendo personajes de reparto, de golpe... Un chispazo, así. Sí, de golpe agarraste un protagónico, y fue algo que no soltaste nunca más hasta el día de hoy. Pero lo que me acuerdo, que me daba mucha impresión ver, fue que no fue un ascenso tranquilo. Fue una cosa como que de repente te dijeron, miren, acá está el huracán, este es el huracán, te pusieron ahí, y esto fue mucho antes. Vos sabés que yo, muy tranquila no soy. No, no, no. O sea, ¿qué podría ser tranquilo en mi vida? Las plantitas, la huerta... Sí, claro. Tranquila en mi mundo. Sí. Bueno, ahora estoy mucho más tranquila. Después lo que pasó fue que arrancaste con aquello en Canal 9, y fue también un ascenso meteórico de cosas que empezaron a pasar. Bueno, pero a la gente eso no le importa. Lo que la gente quiere saber es cómo nos conocimos, cómo trabajamos. No, Muñeca Brava, Sos Mi Vida, El Elenco... Porque muchos nos preguntan si nosotros somos amigos de verdad. O sea, si nos hicimos haciendo amigos trabajando, y si continuamos con esa amistad. Y yo... Una amistad que se forjó, ¿verdad? Total, porque yo debo de reconocer, y esto lo he hablado a veces con vos, que en Muñeca nosotros éramos grandes compañeros, estuvimos casi dos años haciendo la novela. Realmente teníamos mucha química trabajando, se puede ver, se sigue pasando en todo el mundo esa novela. Pero no éramos así amigos, de decir, salgamos, o contarnos nuestras intimidades. Vos siempre fuiste muy reservado, y yo también siempre fui muy reservada con mi vida. Entonces como que amigos, amigos, lo que se dice, lo que somos hoy, nos hicimos en Sos Mi Vida. Muchos años después, nos reencontramos más grandes, bueno, con otra cabeza, desde otro lugar. Y ahí de verdad pasaron cosas muy lindas que tienen que ver con eso que también preguntan. ¿Cuáles fueron los momentos importantes? Pero otra cosa que también preguntan bastante, si nos acordamos de escenas o de anécdotas importantes de Muñeca, y yo tengo muchas para contar, algunas muy graciosas. Se me vienen más los recuerdos graciosos de Sos Mi Vida, porque Sos Mi Vida era un delirio, o sea, era la televisión más actual donde salís a grabar en el día lo que surja, ¿no? Pero en Muñeca yo tengo el recuerdo de una escena que para mí era muy difícil, supongo que para vos también, porque no es que es un tema de género, si es difícil una escena de amor para un hombre o para una mujer. Es lo mismo. Lo que pasa es que una, yo era muy chica, y era la primera vez que tenía una escena así, y la primera escena que tiene Ivo y Milagros, en lo que era ese colegio como abandonado, con una hoguerita, en un colchón, en el piso, que yo te cantaba Me muero de amor a capela. Vos fuiste muy cuidadoso conmigo, fuiste como muy dulce, muy caballero, bueno, lo que sos, digamos, uno no puede actuar lo que no es. Pero yo tengo un recuerdo muy lindo de ese momento, porque era una escena muy esperada para los que eran fanáticos de la novela, pero a mí siempre me ponen como muy incómoda las escenas donde uno está desprovisto de vestuario, por así decirlo. Pero ese día hacía un frío también. Hacía mucho frío. El fuego ese de la escena, además lo alimentábamos todo el tiempo, porque era como que lo que nos abrigaba. Total. Y yo después tengo otro recuerdo. Vos parame, porque viste que ya arranco al lado y no paro. No, no, solo te voy a decir, solo hablarte de ahí, de esos momentos, del Gaita Aragón, a nuestro director. El Gaita era el director, que era un genio. Con Jimmy, que hacía la cámara. Con Jimmy Webb, en la cámara, con Mauricio, ¿te acordás? Muchas preguntas tienen que ver con si somos amigos del elenco. Y yo te diría que no solo nos quedamos amigos con el elenco, como Ser Valeria Lorca, Gabriela Sari, mucha gente que seguimos viendo, Silvia Baile. Luis Rosa, sí, todos. Mucha gente que se fue, porque lamentablemente pasaron 20 años, y mucha gente que era adulta, como el caso de Lidia Lamesón, y otros que se fueron antes de tiempo realmente, que fue muy injusto que se fueran. Pero algo que pasó particularmente en Muñeca, que me parece lindo de resaltar, es que no solo teníamos linda relación con el elenco, sino con la parte técnica. Nosotros en Muñeca forjamos como una familia de técnicos, los directores, los sonidistas, los vestuaristas, los productores, Lala, Lelén. Estuvimos mucho tiempo, compartimos, era el momento donde la televisión se filmaba 16 horas por día. Nosotros ya arrancábamos de mañana, hacer las escenas de la casa y los exteriores, y a la noche teníamos la bailanta. ¿Vos te acordás de la bailanta? No me olvido más. No me olvido más. No me olvido más. Que además eran también, eran como un montón de clichés, que todo el mundo hubiera tenido miedo de hacer, y nosotros dijimos, vamos a divertirnos. Yo no tenía miedo de nada. No, ya sé, ya sé. Yo me calzaba la pollerita roja, y me ponía a cantar chile, como una fanática que sigo siendo. Pero lo que yo me acuerdo, que eran las 2 de la mañana, y estábamos filmando en la bailanta, y venían todos los músicos del momento, que cantaban cumbia. La verdad que la pasábamos muy lindo. Otro momento que también me acuerdo, que ya habíamos arrancado, hacía 4 o 5 meses con la novela, y ¿te acordás la escalera que tenía la mansión? Ya sé lo que vas a contar. Y de repente vos estabas leyendo la escena, parabas, todo de todo. Pero hacía mucho que grababan. Mucho, como 5 meses. Y de repente... Escuchas desde arriba. ¿Pero a quién se le ocurrió ponerle Ivo al personaje? ¿Por qué le pusieron Ivo? ¿Qué es Ivo? ¿Por qué Ivo? ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si te acuerdas la escena. Era un vestido celeste, todo apretadito, porque era como mi presentación en sociedad. Y yo bajaba con un vestido celeste por la escalera. Entonces yo estaba ahí, toda producida, con mis libros, y de repente digo, a mí se me ocurrió. Porque yo le puse el nombre a casi todos los personajes de la novela. Y eso yo no lo contaba, digamos. En realidad, la gente tampoco lo sabe. Y vos te quedaste como... ¿Cómo vos? ¿Y por qué vos? ¿Y por qué le pusiste Ivo? Sí. Después otro momento también muy lindo fue, obviamente, el final. Yo no sé si vos te acordás, pero nosotros recibimos un primer guión del final, donde los productores proponían que apareciera... O sea, nosotros nos casábamos, nos íbamos en el auto, y en la calle nos paraba otra chica a tirarnos huevos. Y como que le preguntábamos, ¿qué te pasa? Y nos contestaba como una nueva Cholito. Y yo le digo, no, no vas a ser otra Cholito. Y además le digo, no tienen que terminar sin traicionar los personajes. O sea, mi personaje, con un vestido de novia, tiene que volver a su origen. Mi personaje... Y él me tiene que acompañar. O sea, lo más lindo que pasa en las relaciones es cuando las parejas se potencian y no pedís que cambien su forma de ser. Y entonces mi personaje se baja porque ve un picadito de fútbol y se va corriendo con el vestido de novia a jugar a la pelota y vos, orgulloso, me acompañás. Y así terminó. Digamos, esa fue la propuesta que hicimos nosotros y que la producción aceptó y que les gustó. En un momento me dijeron, hacé lo que quieras. Yo era como, bueno, dale, sí, hacé lo que quieras. Y esto también lo recuerdo con amor. Se repitió bastante eso en los proyectos en los que hicimos nosotros. Se repitió bastante esto de que tenías vos alguna idea que a primera vista parecía como descabellada y de golpe aparecía el productor diciéndote, ¿sabés qué? Hacé lo que quieras. Y realmente se convertía en algo. Pero no, es que se convertía en algo, ¿sabés qué? Se convertía en algo que tenía vuelo propio. Y eso está buenísimo. Nati, tenemos tan... Un montón. Pará, me quería preguntar esto. Muchos preguntan si vamos a hacer otra novela juntos o si vamos a cantar juntos algún día. Yo ya respondí esto. Mirá, me lo preguntaron 75.000 veces. Yo espero que esas veces lo hayas visto o te haya llegado el comentario. A cada persona que me preguntó si volvería a trabajar con vos, les dije que en el momento mismo en que me lo propusieran, decía que sí y gratis. No me importaba nada. No digas eso. No digas eso. Bueno, hagamos una cosa. Yo también voy a decir que sí y voy a cobrar por mí y por Facundo. Bueno, dale, ahí está. No, pero ¿sabés por qué te lo preguntaba? Porque me preguntan si guardamos vestuarios de nuestras novelas. ¿Vos guardás algo? ¿Y vos? ¿Vos sé que sí? Y yo que voy a guardar de IVO si me ponían trajes, me ponían cosas que yo decía, ¿por qué tiene que ir de traje? ¿Por qué tiene que ir de traje? Muy bien. No, muy bien. ¿Qué mirá? Pero vos estás igual. Que tengo manos en la cara. No lo puedo creer. Carguito de las pelotas. Pero es que vos estás igual. Ponete el pelo para atrás. Estás igual. ¿Cómo puede ser? Estás igual. Yo soy el tío de IVO. ¿Qué pasó? Callate. Por favor. Ahí está. ¿Qué soy puta persona? Nati. Estás igual. No lo puedo creer, compa. No lo puedo creer. Yo guardo siempre vestuarios. Bueno, obviamente que de Muñeca Brava para mí fue realmente un... Siempre voy a guardar en mi corazón personal Muñeca Brava algo muy especial, como entiendo que para vos también y para todos lo que lo hicimos. Pero yo soy de guardar siempre vestuario. Guardé, obviamente, de Sos Mi Vida, de Gilda, de todos los personajes que hice. Me gusta guardar algo. ¿Vos estás cerca de algún piano o del saxo o de algo que suene lindo? Sabés que tengo que fallar. Estoy lejos de los instrumentos de mi casa. Porque iba a proponer cantar un pedacito de Cambio de Olor, de Memor o de Amor. ¿Qué hago? No lo hago. No, a mí me gusta. ¿Y sabés qué? Hacerlo Capella. ¿Cómo lo hiciste en aquel momento? Pero ¿y en qué tono? No, no, en qué tono voy a estar en cualquier lado. Bueno, ¿y cuál? Ese es el tono. Ese parece el avión Rose. ¿Cómo? Mirá, tengo tantas cosas para preguntarte que me mandaron, Nati. Tengo 500.700. Sé que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo Cambio de Olor Por libertad Muy bien, amiga Lina. Qué bien. Te confieso Aquella vez que me llamaste Porque esto queda grabado. Hasta acá. Te confieso Aquella vez que era mi cumpleaños Y que de golpe No me voy a olvidar más Que sonó el teléfono Y te dije Nati, no se olvidó Atiendo el teléfono Pero además con videollamada Y que no era como ahora Que te llamás con videollamada En ese momento era como Nati, aparte de vos Con videollamada Dije, qué raro Qué raro Levanté así Y de golpe Te veo Como disfrazada de algo ¿Cómo disfrazada? Pero estabas como Con luces En todo Y de golpe Miro Escucho gritos Por todos lados Estabas llamándome Desde Rusia En medio de un recital Paraste la música Llamaste por teléfono Ni avisaste ¿Me explicás? Fue una sorpresa Bueno, para vos Evidentemente Que me lo estás diciendo Pero fue una sorpresa También hermosa Que tuvo el público Que estaba ese día presente Porque justo Cayó Que era el día De tu cumpleaños Y yo tenía recital Y bueno Siempre nos saludamos Para nuestro cumpleaños Y decidí llamarte Directo Y bueno Lo hicimos en la pantalla Es más Yo en un momento dije Uy, se va a ver el número De teléfono Y te va a empezar a llamar Todo Rusia Así que lo tapé al toque Y fue re lindo Re lindo también Que atendieras Y fue muy emocionante Para el público de ahí Porque vos sabés Que nos quieren Nos conocen En muchos países Yo tengo Con muchos países Un vínculo precioso Pero a Rusia Voy muy seguido Y claramente Muchas generaciones Crecieron con Muñeca Brava Siguen repitiendo La novela Y es algo Transcultural Y transgeneracional Lo que pasó En Rusia Pero un recuerdo lindo Que tengo también Para también hablar De otro país hermoso Que nos quieren mucho Y que nosotros queremos Es Israel Porque nos preguntaron Si viajamos juntos Al exterior Por nuestro trabajo Y yo me acuerdo La primera vez Que tuve noción De lo que pasaba Con la novela Y con todos nosotros Fue en el 2000 Cuando viajamos a Israel A Viva 2000 Eso fue O sea Realmente era algo Era demasiado Absolutamente Era muy fuerte Descomunal Descomunal Pero era increíble Porque además Tengo recuerdos Estábamos a dos semanas En ese momento Estábamos a dos semanas De lo que iba a ser Después la intifada Entonces había Como una tensión Muy especial Y se esperaba Que algo iba a pasar Y no se sabía cuándo La cantidad de seguridad Con la que íbamos Mezclada con el amor Profundo De toda la gente Fuertísimo Sí Porque además Fuertísimo Tengo recuerdos Pero que son imborrables Y además Todo lo que pasaba En aquel momento Habíamos sido nosotros En representación De Muñeca Brava Pero había representantes De las novelas Más importantes De esos años Y se hicieron Unos premios La verdad Que una de las mejores Producciones Que yo vi Jamás Y nos ganamos todos Ganaste vos Mejor actriz Gané yo Fue muy emocionante Fue muy emocionante Con la gente Porque fue eso Nosotros teníamos Cierta magnitud De lo que pasaba Acá en Argentina Con lo que estábamos haciendo Pero fue la primera vez Que viajamos Con un producto O sea Con la serie Al exterior Y claro No teníamos ni idea Porque claramente Eso Hace 20 años No existían las redes sociales Bueno Para mí Acaban de arrancar O sea Que yo no tengo ni idea nunca Pero Sí me acuerdo Sí me acuerdo Que con los músicos De tu banda Que estaban allá O músicos de la banda Que estaban allá No de mi banda Porque yo después Me quedé haciendo shows Bueno Me acuerdo patente Una súper mega trasnoche De las pocas Que estuvimos ahí Pero me acuerdo De volver al hotel Y me acuerdo Que había Era como un bar Sin serlo Y había Como un grupo De gente Todo como muy callado Y escucho tu voz Cantando Y digo Nati Me voy acercando Y estabas Como sentada Arriba del piano Que era un piano De cola Maravilloso Con tu pianista Tocando unos temas Y se habían puesto A cantar Fue una Pero me ¿Te acordás? Fue una noche Pero Sí Bueno ¿Qué te parece? Son esas noches Maravillosas De todo lo que se vivió allá Te digo El ver muerto No Sí, sí Y si saltamos Estos es mi vida Ya Es que hay tanto Para contar De todo lo que hay De todo lo que se hizo Nati ¿Puedo contar la anécdota Más fuerte para mí De eso es mi vida? Que no me la voy a olvidar Nunca más Teníamos Monita y Martín Nuestros personajes Tenían que El personaje de Martín Piloteaba aviones Eso desde siempre Entonces Hicimos Tenían que pilotear un avión Hicimos lo que sería Una simulación Nos ponen A ambos en un avión En tierra firme Nos ponen Por afuera Unas telas verdes Que se llama Croma Porque luego Digitalmente Lo que hacen Es cambiarlo verde Por imágenes que quieran Siempre se han hecho así Las películas Y Estando ahí adentro Me dice Facundo Arana Salve Si yo hago el curso De ¿Cómo se dice? De piloto Y me dan El carnet ¿Vos te animás A volar conmigo Para la novela? Sí, igual vamos Esta payasada Y yo digo Obvio Pero dije Obvio Pensando que Qué pedo Le van a dar Van a poder hacer el curso Le van a dar el carnet Se va a terminar la novela Van a pasar cinco años A partir de ese día Les quiero contar Que Facundo Empezó a tomar clases Todos los días Terminaba de grabar Y se iba al aeródromo Todos los días Así dos meses Para tener Las horas de vuelo Necesarias Para que le dieran el carnet Le dieron el carnet Y me dice Ahora grabemos Ahora grabemos ¿Qué? ¿Grabemos? Y grabamos a los dos días Facu O sea Adrián Suárez Le dijo Pero claro Adrián ¿Cómo no? Facundo Vamos Y nos fuimos Pusieron Lo que son como Unas cámaras tipo Las GoPro Las chiquititas Adentro En una avioneta Solos O sea Sin nadie más Que nosotros dos Otro helicóptero De tus amigos Locos como vos Por afuera Tomando imágenes Y despegamos Bueno Yo te tengo que confesar Que a partir de ese momento Yo tengo pánico a volar Bueno Sí Pero no Por vos Lo hiciste muy bien Me agarró como un subidón Es más ¿Vos te acordás Que se rompió La caja de comunicación? Que en un momento Perdimos la comunicación Me decís Uy Se rompió la caja de comunicación Y yo dije Baja 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 Lo que nos divertimos Sabés que La sensación De confianza Sí Total Eso rescato Eso rescato Y eso me llevo para siempre Fuiste mi primer Fuiste mi primer pasajero Ojalá Por suerte no fui la última No 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 Pero la verdad Es que La verdad Es que es uno de esos recuerdos Súper mágicos Y maravillosos Porque Nos poníamos también Nosotros y nuestros compañeros Nos poníamos la tira al hombro Era Yo recuerdo también Cuando fuimos al Mundial De Alemania 2006 Estaba el Mundial Y todo el mundo Hablaba del Mundial Y había que hacer algo Con el Mundial Las monitas Fuera del Mundial No podía ser Podemos contar Una anécdota Que cuando ganó Argentina 5 a 0 6 6 a 0 Yo estaba tan cansada De grabar De la Llegamos y no dormimos Y nos pusimos a grabar Y encima tenía unos tacos De este tamaño Que tuvimos que dar 18 vueltas Al estadio Porque no encontrábamos La puerta para entrar No Y además que cuando Entramos Vi la mascota del Mundial Y me le tiré encima Aparecí por las pantallas Y me querían echarlos De seguridad Me querían sacar Fue mucho más grave Que eso Vos tenés un recuerdo Muy monita de eso Lo que pasó realmente Partido Argentina Serbia Montenegro El guión Era Vayan a Alemania Y graben lo que puedan Roben Punto Punto Entonces Nos fuimos a una autopista Donde se podía manejar A velocidad ilimitada Entonces grababan Por supuesto Martín era corredor De Fórmula 1 Así que hacíamos Como que corríamos A 200 Pero después fuimos A la cancha Y jugaba Argentina Serbia Montenegro Y era un partido Que la historia era Van a meterse Entre el público Y van a grabar Entonces llegamos Nos pusimos Entre el público Pero no alcanza Y allá Son muy específicos Con que vos tenés Una entrada Que dice que podés Entrar a un lugar Y no veas Pero nosotros Somos del Río de la Plata Entonces Fuimos Entramos Y nos sentamos En nuestro lugar Era En el O sea Si mirabas para atrás Te caías del estadio Estábamos ahí Bueno ¿Qué hacemos? Tenemos que grabar Más cerca Y el director Tranqui Antunes Que venía con nosotros Y decía bueno Vamos a ver Cómo nos podemos meter Otro personaje Otro personaje Vamos al pasillo Empezamos a bajar Nos frena un seguridad El seguridad dice No, ustedes no pueden pasar No, no, no Somos del medio Tenemos un permiso especial Ah, ¿tienen permiso especial? Sí Ah, pasen Sí Sí, pasen Si tienen permiso especial Pasen Pasamos No estoy orgulloso de esto Pero llegamos Al siguiente retén Y le dijimos Tenemos un permiso especial Ah, pasen por favor Y sigo sin estar orgulloso de esto Pero fuimos al siguiente retén Y cuando nos quisimos dar cuenta Después de 15 retenes Estábamos al lado En la cancha Al lado del césped Y Tranqui dijo Se van a dar cuenta Pero antes de que nos metan presos Pongan a grabar ya Están acá Y estaban Me acuerdo de todo Estaban todos los jugadores Estábamos al lado de los jugadores Donde están Los papás de los jugadores Estábamos ahí Y metió Bueno, se puso a grabar ¿Qué hace monita? Se metió Al pasto Se metiste en la cancha Se tiró al pasto Acá estoy Al pasto Le voy a llevar un pedacito Del pasto Pasaban los teletubbies Del mundial La mascota vino Y yo la abracé Sí La gente Bueno, ahí vinieron a sacarnos Nos sacaban fotos No sabían si reír Llorar La gente de seguridad Se miraba como diciendo Mirá Aparecíamos en las pantallas No, y de repente Nos dimos vuelta Y le decimos al cámara Sacá los cassettes Sacá ya los cassettes Y escondelos Nati le dice Sacá los cassettes Y escondelos Tru-tu-tu Encanutó todo Vino un señor Puso uno nuevo De verdad Vino uno malo de verdad Y dijo Me acompañan Inmediatamente Nos llevó Como abajo del estadio Y nos dice ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Por qué están acá? ¿Qué están haciendo? Y no, no había No había Bueno Si hubiera sido el mundial de Rusia Eso no hubiera pasado Tenemos el permiso Digo Mostrame el permiso Pero ese es el que Mostrame el permiso Bueno Se van inmediatamente Los voy a echar de Alemania No van a entrar nunca más En ningún lugar Digo Maestro Mira Estamos grabando No tenemos nada Pero la verdad No venimos a hacer nada No venimos a molestar a nadie Esto Esto nos hace muy bien Tener este trabajo Dice Bueno Ustedes están pasando por arriba De mucha gente que trabaja Justamente de filtrar estas cosas Pedimos mil disculpas Nos perdonaron Y nos dijeron Pueden volver Al mismo lugar Al que estaban sentados Allá arriba Nos fuimos No fuimos Pero bueno Es una noticia Y acá hay algo también Para contar Que dijimos Bueno Si mete un No teníamos guión Entonces dijimos Bueno Si mete un gol Nos damos un beso Un gol Bueno Si meten dos goles Nos damos otro beso Seis goles Nos dimos 200 besos Y yo estaba tan cansada Por el estrés De lo que habíamos pasado Por las 700 vueltas Que dimos al estadio Y que no estábamos durmiendo Que yo Entre gol y gol Me dormía O sea Estaba Tenía como Y me acuerdo Que vos me empujabas Y me decías Te van a matar Está lleno de argentinos Uruguay Te van a deportar Estábamos en el medio De linchada en Argentina Pero yo no podía más Y como que Ah Me dormía Gol Arriba Beso Me dormía Qué maravilla Por favor Por favor Ay por favor Bueno a ver Yo no quiero dejar de Bueno obviamente Nos preguntan Si tenemos Ganas de De trabajar juntos Ya lo dijimos Qué papel nos gustó Más hacer Podemos responder Qué papel nos gustó Vamos a hacer De lo que trabajamos juntos O de lo que sea No necesariamente Tenemos que decir Martín o Ivo O Milagros Y la monita Podés elegir lo que quieras No Voy a hablar solamente De lo que hicimos nosotros Y te digo que En los dos Los disfruté muchísimo Creo que a Martín Lo disfruté más Porque me agarró Más aplomado Vos me conociste bien Cuando hacía Ivo Y la verdad es que Todavía en mi vida No había podido No había podido Recuperarme De varios De varios Golpes fuertes Y Todavía Como que no No podía Disfrutar Me parece que No podía disfrutar Volando Libre Volando Viste Con toda mi alma De todo eso Que estaba pasando Me daba Entre susto Culpa Vergüenza Me daba Toda una Una cosa Sos mi vida En cambio Me agarró Más aplomado Y lo pude disfrutar Muchísimo ¿Vos te acordás Cuando te corté el pelo? No me olvido más Cuando me cortaste el pelo ¿En muñeca grabas? No me olvido más ¿Cuándo tenía el pelo? Las chapas por acá Divino Y la escena era Que si yo le ganaba Jugando al pool Le cortaba el pelo Y obvio Le gané jugando al pool ¿Sabés qué es lo que no me olvido? Que está grabado además En esa escena Me acuerdo patente Que vos sabías perfectamente Por qué yo tenía el pelo largo Como lo tenía Y qué significaba para mí Tener el pelo largo Como lo tenía Cuando me terminaste De cortar el pelo Que por supuesto era Saquen el pelo De ese engominado De mi arco El oxigenado Al oxigenado Pero cuando terminaste De cortar el pelo Actuaste todo Ja, ja, ja Y me diste un abrazo Que está grabado Está grabado Pueden ver la escena Ese abrazo Que me diste Ya no era La monita Y Millie Abrazando a Ivo Sino que era Nati Abrazando a Facu Que se había cortado Ese pelo Con todo lo que significaba Eso Para mí Es uno De los Miles De momentos Que definen Nuestra amistad Nati Sí Pero es que Cuando uno Trabaja tantas horas Tantos meses El vínculo Que se genera Traspasa a los personajes Eso obviamente En el mejor De los casos Pero en el nuestro Realmente Había algo Sigue existiendo Algo muy especial Entre nosotros Esa llamada Química De que habla la gente Y yo creo que Eso pasa porque Nos queremos de verdad O sea Tenemos un sentimiento Profundo y genuino Yo puedo contar algo No tengo por qué contar Por qué Digamos No fue porque Te habías puesto borracho Ni nada Pero una vez Me vomitaste encima Son mi vida Te descompusiste Toda O sea Vomitada Y todos me decían Bueno Yo A lo gran arana No, no Yo lo ayudo Yo puedo Yo no sé qué Te llevé a tu casa Te abrí la puerta Del ascensor De lo de tus padres Me quedé con tus padres Yo estaba Absolutamente Descompuesto En esa Nosotros estábamos Grabando A un ritmo Como son las tiras A un ritmo Muy fuerte Estábamos Muy cerca del aire No se podía parar Y yo ya había faltado Como una semana A grabar O algo Porque estaba Con mis problemas En el riñón Tenía piedras En el riñón Me habían operado Pero me operaban A la noche Y a la mañana Dolorosísimo Y entonces Me daban Me estaban dando Algo para el dolor Pero me daban Algo para el dolor Y ese algo Para el dolor Que era tanto Todo el tiempo Que al final Me terminaba Pasando del medicamento Y vomitaba Y pobre Nati Ay, qué horror Nati Sí Pobre Nati Encima estaba Facuto Con una calza roja Divino Así de Capitán Rayo No, voy a descansar un poco Bueno, yo voy Bueno, te sentís Vigamos Seguimos No paramos No, no Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Segundo seguimos Sí, seguimos Seguimos Bueno, pero yo creo Bueno, pero yo creo Que todas esas cosas En realidad Generaron algo Mucho más profundo Que los personajes Que el éxito Que tuvieron esos personajes O la serie Realmente Nosotros nos mirábamos ¿Sabés que sí recuerdo? ¿Sabés que sí recuerdo? Nati, recuerdo el Ma, ¿cómo fue? Me dice Te trajo Alejandro Aguada Manejando la camioneta Alejandro Te subió Te acostó Vinimos con tu papá Acá Y acá estamos Me quedé tomando el té con masas Con tu padre Regia Me imagino Sí Pero todas esas cosas Son cosas que Ni siquiera en las Ni siquiera en las notas Porque cómo lo desarrollás Cómo le contás a algo Que después no sabés Cómo interpreta Lo que vos dijiste No, imposible Entonces Así ahora Me animo Y contar ¿Viste? Escúchame Nos preguntan Si Soñamos con hacer Muñeca Brabados Y mi respuesta es Yo tendría que hacer De Angélica Claro Claro De Lidia Lamentón Y serías la viuda De Ivo O sea Ivo ya se fue Entonces Pero vos ¿Qué pensás? Cuando hablan de Muñeca Brabados A mí me cuesta pensar Que se pueda hacer La segunda parte de algo ¿No? Digamos Yo creo que se podría hacer Obviamente Tengo muchas ganas De volver a trabajar con vos En teatro En cine En televisión Para mí siempre es un placer Pero No sé si Muñeca Brabados Es como que Bueno Pasaron los años Pasaron muchos años Y sería como la historia Más de nuestros hijos ¿No? Mirá Siempre 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 tuviste Sobre todo Que ya no Adultos adultos Que se reencuentran Con una historia Cada uno ¿No? Más Más del estilo De los puentes De Madison Que yo sé que vos hiciste Y que realmente Es como Precioso Me parece que hoy Estamos más para eso Obviamente El humor El romanticismo La ternura Todo eso siempre Tiene que estar A mí me encanta Hacer reír a la gente Salvo en las Películas dramáticas Pero Me parece que Sobre todo en este momento La gente necesita Reírse Necesita Pasarlo bien Sí Me preguntan mucho también Si conocemos A nuestros hijos Bueno Claro Sí Conocemos a nuestros hijos O sea Yo conozco a los tuyos Y dudas a los míos Obvio que cada uno Conoce a sus hijos Sí Los conocemos Son divinos Bueno Nada Nos cruzamos bastante seguido Por situaciones así De vida Y sí Nos conocemos Conocemos a nuestros hijos Y también me preguntan mucho ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te va a preguntar? Yo quiero saber ¿Dónde estás leyendo? ¿Dónde estás leyendo? Porque yo tengo la computadora acá Y no puedo mirar acá y acá Y estar en todos lados ¿Y vos qué estás haciendo Tu primer Porque tenés presbicia Por el amor de Dios Buah Está bien Vamos Yo tuve toda la vida De astigmatismo No, no Yo tengo esto acá Pero me fui anotando Algunas cosas Pero creo que te pregunté Casi todo Obviamente hay un montón Por ejemplo Una que preguntaban es ¿Qué elegís? Vos ¿Mili o la monita? ¿Y qué elijo yo? ¿Martín? ¿O Ivo? Arrancá ¿Mili o la monita? No, poliamor No, la quiero Dale, yo también Y si hacemos un tutti-frutti ¿Te gusta jugar el tutti-frutti? Dale, vamos ¿Sabés jugar el tutti-frutti? Me voy a acordar Vamos Bueno, colores que arrancan Con la letra A No, no Me vas a matar No, no, no No, no, no No, no Me pongo nervioso No Colores que arrancan Con la letra A Dale, vamos Dale, a ver Colores que arrancan con la letra A Azul Amarillo Pero ya ganaste, ¿no? Arranjado Bueno, pará, vamos a cambiar Comidas que arrancan con la letra T Piramisú ¿Qué, qué, qué? ¿Con T? Comidas con la letra T Piramisú Tomate Torta frita Tarta de acelga Tucutucu No sé qué es Pero suena bien Tarta de jamón Ah, bueno, sí Tarta de crema Tarta de soclo No ganaste Ahora vos Que empieza con la letra Q Q, queso Querer Eso no es una comida Ah, no sabía que era una comida Pensé que eran palabras Dale, queso ¿Palabras o comidas? Comidas Ketchup No, te estoy molestando Pero pará Pará porque tiene un montón de preguntas Que habían mandado Que yo también te quería preguntar A ver, dale, pregunta ¿Viste que me compré esta locura? Sí Para estrenarlos con vos Vamos a estar atravesados Por todas estas cosas A mí un poco me da miedo ¿No? El 5G El coso es inalámbrico Pero bueno Tenía miedo de enchufar esto Al teléfono Y llevarme todo puesto Y que ven que estoy en bombacha abajo No No, no Tengo Tengo showing ¿Qué destacan de trabajar el uno con el otro? Bien, bueno En mi caso la complicidad El conocernos La confianza Saber que estoy con alguien Que me quiere Que me va a cuidar Que le gusta Y se pone contento De que yo me destaque Que es muy demostrativo En ese sentido Que es poco común También Y bueno Una infinidad enorme De cualidades Que tengo En relación a vos Como compañero Después como persona Es más que obvio Una genia total Bueno Yo lo que destaco de Nati Es este Algo que ella dice De todo lo que dijo Absolutamente todo Pero Meter un gol Y tirar un centro Para que alguien meta un gol Son dos situaciones Completamente distintas Y para la cual Hay que ser Para esas dos situaciones Hay que ser muy bueno Cuando uno habla De hacer un trabajo Como actores Y lo precioso Es que no importa Como vos le tires la pelota Si ella está cerca Va a meter un golazo Pero lo lindo Es que Es una perfecta Tiradora de centros Para que vos puedas Meter goles Vos Y todos tus compañeros Vos Nati Sos como una especie De Persona Que tiene La gran Bendición De disfrutar Haciendo Que el mundo Alrededor tuyo Se destaque Y eso es algo Que lindo Poder decirte Acá Que sé Que te morí De vergüenza De toda esta gente Que nos está escuchando Voy a poner la cara De otra persona Sabía que ibas a hacerlo David Bowie Me encanta David Bowie Tengo acá este libro Que me parece Una maravilla No Yo creo que Hablando Un poco en serio Y cierro Con ese Catarata de flores Que me tiraste La actuación Es un trabajo Colectivo Es una comunidad Es un trabajo Con el otro Siempre No solo con los actores Sino con el grupo Es muy injusto Y es muy desagradable Trabajar con alguien Que no se entrega Que no se abre Que no quiere El bien común Digamos Para que La escena Porque en definitiva Las cosas brillan Y salen Cuando eso sucede Y eso se llama también magia ¿No? ¿Qué hobbies tengo? Comer Es un hobby Que he desarrollado Muy bien Toda esta centena Que estamos pasando Pero me gusta mucho Hacer dulces Tortas de chocolate De manzana Ya voy a ir poniendo En mi hije Algunas recetas Eso me gusta mucho Me gusta mucho No hacer nada Porque soy una chica Que hace muchas cosas Entonces cuando tengo La posibilidad De tirarme abajo De un árbol Y sentir el fresquito De viento en la cara Es algo que me gusta mucho Me encanta la poesía Aprovecho para pedir disculpas Y se embolan A veces cuando escribo En el texto De las fotos Algo poético Pero es que Yo también soy eso Soy como una mezcla De chica romántica Y graciosa Y no Después Me encanta viajar Me gusta estar en la playa Me gustan mucho las plantas Bueno Yo ¿Y vos? Bueno Me vuelvo loco Tocando el saxo Me vuelvo loco Escribiendo Me encanta surfear Me encanta escalar Me encanta dibujar Sí Dibujás muy bien Bueno Tus chicas lo saben Chicos Que te siguen Pero Esa era Iba a ser tu Tu verdadera vocación ¿No? Cuando eras chico ¿Vos querías ser dibujante De historietas? Quería ser dibujante De historietas Quería ser eso Pero con toda mi alma Y después a los 15 Gracias nena Tienes un personaje Chiquitito Divino El petit garzón De sax Divino Y después a los 13 Entró la música Y a los 15 Entró la actuación Y después Entró Bueno Todos juntos Se convirtió En mi modo de vida Y Lo lindo Es que Todos esos hobbies Los comparto hoy Con mis compas Y eso Viste Poder compartir Con tus hijos Ver que tu hijo Se larga a tocar el piano Y que otro toca el saxo Viste A India que le gusta Entonces Bueno Todo eso junto Sobre todo Sí Ahora está aprendiendo Vi una foto En tu Instagram Que está con Toda vestida Con el traje No aprend Pero es hermosa Es una mezcla perfecta De María y vos Así como Tiene Además Te digo Ya estoy Ya estoy viéndola Y digo Bueno Ojalá que me agarre Toda esa Toda esa sabiduría Junta Que baje rápido Para que yo pueda sentarme Y sencillamente Verla pasar Dejarla ser libre Sí Exacto Exacto Que sea feliz y libre Punto Punto Pero así que Lo que hoy Más me gusta Es haber Llegado hasta acá Vivo Y Cuerdo En el mejor sentido De la palabra Para poder disfrutar Realmente Un atardecer Y ver Que me pasan Los chicos Y María por al lado Y que Y que estamos todos Hechos una banda Que nos sentamos Alrededor de un fuego Y nos ponemos Al atardecer Bueno Y no poder creerlo Porque bueno Vos me conocés ¿Quieren tener más hijos? No podemos Ya Ya está Ya está ¿Sabés qué pasa? Sí Yo creo que hoy Un hijo Vendría Alguien que se haya quedado Fuera del partido A meterse acá ¿Entendés? Traería a alguien Traería a alguien Que necesita Una familia Más que traer chicos Al mundo Sí, sí, sí Buenísimo Mirá Yo pensando ¿Lo están pensando Como una opción? No, lo hablamos No, lo hablamos En algún momento Lo que pasa es que Los chicos Mirá Se nos pasó todo Tan rápido Porque Vos Yo te conté Yo pensé Que no podía tener hijos Se suponía Por todos mis tratamientos Y tal, tal, tal Era una Era una posibilidad Que era casi una utopía A la que miraba Decía Bueno, soy tío de mis sobrinos Vamos bien Te mandaste dos de golpe ¿Entendés? Y todo aquello Fue una sorpresa tal Y todo pasó Tan rápido después Bueno, vos sos madre Vos sabés cómo es Viste que Empieza a pasar todo A una velocidad tal Que de golpe Mirás para atrás Y decís Tengo una hija De 12 años Y mellizos De 10 para 11 Entonces Traería a alguien Que sea Como de la edad ¿Entendés? Ya no sería Criar un niño No Porque eso Modifica La rutina De toda la familia Por completo Es muy lindo Lo que decís Ojalá Puedan cumplirlo Bueno, de alguna forma De alguna forma Lo hacemos No tenemos a nadie Viviendo con nosotros Pero somos una familia Muy grande Que excede A los que estamos Netamente Vos sos una persona Quiero destacarlo Y también voy a aprovechar Para pasar un chivito Si me permitís Porque somos parte de eso Bueno Vos trabajás Y sos muy generoso Con la Fundación Sí Con Manu Que hacen un trabajo Increíble O sea que de alguna manera Todo ese amor que tenés Llega y llega A mucha gente Y aparte de hablar De la Fundación Sí Que yo Íntimamente sé Lo generoso Que sos con ellos También quiero Destacar lo generoso Que fuiste Por grabar una versión Del feliz cumpleaños Con tu saxo Porque acaba de sacar UNICEF Una muy linda propuesta Para juntar fondos Para todos los chicos Que en esta pandemia La están pasando mal Y que la van a seguir Pasando mal Porque los niños Son realmente Víctimas te diría Casi invisibles De esta situación Y que si antes Ya estaban mal En la Argentina Imagínate que Había 7 millones De niños pobres Antes de la pandemia Se calcula Que a final de año Van a ser casi 8 millones Entonces sacaron Una idea muy linda Se convocaron A 80 artistas Y deportistas Músicos Actores Que hicieran una versión Del feliz cumpleaños ¿Cómo se les ocurre? Y entonces Tienen que entrar Una plataforma La gente Elegir a su artista O deportista favorito Personalizan El feliz cumpleaños Se lo envían De regalo De cumpleaños A alguien Y bueno Quien les habla Obviamente lo hizo Pero Facu también Se lanzó ayer Con mucho éxito Así que En nombre de UNICEF Y de todos los niños También te quiero agradecer Esa parte Y ese costado Que siempre Estás tan presente Sos alguien realmente Muy solidario Pero para lo que se necesite Digamos Sos solidario Para un evento Y sos solidario En lo personal Y yo lo valoro mucho Y te quiero mucho También por eso Yo también Amiga linda Y sumo algo Que vos conocés También muy bien Que es Amaranta Amaranta Que es este hogar De chicos En transición Recibe a chiquitos Que bueno Que justamente Lo que necesitan Es una familia Pero mientras consiguen Esa familia Amaranta lo que hace Es darle Esa contención Y tiene gente Que Sabés que Son sus tutores Los acompañan Día y noche 24 horas al día Así que También nombrarlos a ellos En nuestras historias Después estamos poniendo Y también nombramos El hecho de que En este momento Siempre Pero en este momento También Es muy importante Seguir donando sangre Porque salva vidas Así que Yo sé que también Es una causa importante Por la que vos luchás Acá se puede entrar Porque hay un 80% De merma De donantes de sangre En todo el mundo Acá en Argentina Se hace entrando En argentina.gov Con belarga.ar Y la gente Entra ahí Pone donar sangre En el buscador Y es muy sencillo Es una página Que es súper grande Así que lo van a encontrar Rápidamente Y si en algún momento Pensaron En la posibilidad De ir a salvar Una vida Realmente Este es el momento Y este es el lugar Es hoy Papu yo te quiero agradecer De corazón Me quedaría horas Hablando con vos Siempre es una experiencia Muy linda Muy reconfortante Uno aprende Con la sabiduría del otro Pero me dijeron Que dura solo una hora Esto Que tengo que cortar Antes de la hora Porque lo tengo que guardar Así que acá tengo todo anotado Como tengo que guardar Esta charla Para que Todas Todos Y todes Que quieran verlo Puedan entrar A mi Instagram Y verlo Directamente ahí Así que Exactamente Te agradezco Pero en el alma Que hayas sido Mi compa Compa Compañero En mi primer IG Y bueno Vamos a ver si esto se repite Te deseo Las cosas más lindas Que se le puede desear A alguien que uno quiere mucho Chau Te quiero con mi alma Saludos a todos los tuyos Despedite acá De todos Los que te están viendo Sí, por supuesto Un beso gigante Son muchos Enorme Enorme beso a todos Muchas gracias Un placer amiga Gracias por tener Tengo que tocar en la crucecita Que está acá arriba Chau Eliminame Chau Faka Te quiero Eliminar A Facundo Arratable Bueno Chiquilines Y chiquilinas Bueno el chiquilines Ya es inclusivo Es un término muy uruguayo Fue precioso Espero que lo hayan disfrutado Tanto como lo disfruté yo La verdad es que estaba muy Nerviosa Por esta nueva experiencia Pero siempre hablar con un amigo Es algo Que hace bien al alma Y al final Terminamos Por suerte Siendo nosotros mismos Disculpen si hablé muy rápido Porque Creo que estaba muy nerviosa Muy acelerada No quería olvidarme De las preguntas Que ustedes me habían mandado Desde acá Agradecerles infinitamente Que me hayan acompañado Les repito nuevamente Que para mí Esto es algo nuevo Ojalá esté a la altura De El momento Que estamos atravesando Y siempre va a ser muy lindo Poder Sacarles una sonrisa Muchas gracias Para acá Das vidaña Y nos vemos Muy pronto Los quiero Chao Tengo que finalizar Acá Y ahora Acá Tengo que finalizar